¡Qué escándala! ¡Qué escándala! ¡Qué escándala! ¡Qué escándala! Ya que te den tu propio programa, ¿no? Cállate. Y como bien lo dijiste, Ángel, a la redacción de aquí del programa Viva la Vi, nos hicieron llegar estos videos. Estos videos se supone que son de Carla Luna del 2014. Se supone que ella ya no estaba con Américo y está con el que en ese entonces era su prometido. O sea, la libre era soltera. Dicen, vamos a ver este video, por favor. Bueno, pues se supone que está con esta persona que se especula, es un empresario de aquí de Monterrey y que le propuso matrimonio. ¿Cuál es la cámara? ¿Te quieres casar conmigo? No sabemos realmente la identidad de esta persona que está en el video, por eso se blurió, para que no vaya a haber algún problema por la identidad del señor. Se supone que es argentino, este video es del 2014 y hay otro video que también nos hicieron llegar. Vamos a verlo. La verdad es que este caso cada vez se complica más. Aquí nada más estamos haciendo labor periodística, ¿eh? A ver, estos videos dices que son del 2014. Se supone que son del 2014. Donde ya estaba separada de su esposo, era mujer totalmente libre, soltera, que ella podía andar con quien ella quisiera, ¿no? O sea, que ella estaba, pues, a pesar de todo lo que había vivido, pues ella estaba buscando la felicidad, buscando el amor. Super válido. Rehaciendo su vida, claro. Pues intentando rehacer la vida, ¿verdad? Pues, bueno, al final de cuentas nosotros somos nada más un intermediario, un medio de comunicación que estamos ahora sí que sacando la información para todos ustedes. Cada una de las partes es la que sabe su verdad y las que ellos defienden, ¿verdad? Porque este video lo presentamos aquí y lo va a ver ustedes en redes sociales y la gente va a comenzar nuevamente a juzgar, a especular. Entonces decírselo tal cual y mostrárselo al público. El primer video yo siento que ellos lo están grabando, o sea, se sienten con la libertad de que están libres y están en vía pública. Entonces yo, la verdad, qué bueno que estaba ella tratando de enamorarse, ¿no? Y en el segundo ni se ve, ¿verdad? ¿Quiénes son? O sea, en el segundo, pues, no se puede asegurar nada porque, pues, es una persona que está de espalda. Exacto. Exactamente. Entonces, como les digo, nosotros no tomamos partido de ningún lado, nada más es la información. Muy bien. Ok, Miguel, muy bien. Pues esto fue... ¡Qué escándalas! ¡Escándalas con Miguel Díaz! ¡Mensaje!